Siempre me hicieron bullying, siempre fui muy excluida Y siempre estuve muy acostumbrada a estar sola O a recibir, no sé, ataques, burlas Y sentirme apartada Siempre pensé como que tenía esa coraza bien armada Y que ya había pasado por eso Y como que tenía mis herramientas Pero la verdad es que no En Perú específicamente va a haber una sorpresa muy zarpada O sea, va a haber algo que hay muchas personas esperando De todas partes del mundo Va a ser increíble O sea, Perú va a tener ese plus Que no va a suceder en otro show No va a pasar en ningún otro show Bueno, le mando un beso muy grande A Radio La Zona, tu música urbana Acá les habla María Becerra Gracias por el cariño Gracias por pasarme siempre Por pedir mis canciones Y espero que estén bien ¿Qué tal gente? Soy Ari Benavides Y estoy aquí con María Becerra Por Dios, no puedo creerlo Somos sus fans, María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Todo bien Acá, bueno, allá, ¿qué hora es? Estamos más o menos en la misma hora, ¿no? 9 de la mañana Ah, bueno, acá son las 11 Así que... ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Argentina En mi casita Y nada, ya hace unas horitas Que nos levantamos Para comenzar el día Para haber desayunado bien Y arrancar acá con todas las notas ¿Qué es un buen desayuno Para María Becerra? Que tú digas Uy, no, hoy día sí desayuné Pero delicioso Y bueno, a mí me encanta Que de hecho es lo que desayunamos hoy Las tostadas Con palta O aguacate Palta, palta Huevo revuelto Sí, palta Huevo revuelto arriba Tomatito con ajo Y aceitunas Exacto Mi tostada premium Bueno, un cafecito Ah, bueno, el café Importantísimo Importantísimo Para arrancar el día María Becerra Te vamos a tener aquí en Perú El 12 de septiembre Con tu tour 84 De verdad que estamos emocionados Contando los días De hecho ya falta menos de un mes Cuéntanos ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Hay algunas cosillas? Bueno, sí, sí, sí Hay cosas increíbles O sea, de la última vez que fui El show cambió muchísimo Bueno, es un show nuevo Que nunca vieron Y además En Perú Específicamente Va a haber una sorpresa Muy zarpada O sea, va a haber algo Que hay muchas personas Esperando De todas partes del mundo Va a suceder Ese día en Perú En vivo No quiero decir mucho más Porque Nada Es realmente una sorpresa Pero bueno Va a ser increíble O sea, Perú va a tener Ese plus Que no va a suceder En otro show No va a pasar en ningún otro show Justo Perú Porque coincide la fecha Ahí Coincide con Perú Y bueno También un poco La hicimos coincidir A propósito Es como que Buscábamos eso también Para Para que bueno Para que todo suceda Durante el show de Perú Ay, me encanta Así que Ya saben gente El jueves 12 de septiembre En el Arena 1 De la Costa Verde Van a pasar cositas Van a pasar cositas Oye, y hablando justo De Cosotas Ah, me encanta Me encanta Hablando justo De los conciertos Y todo eso Ha sido La primera mujer En llenar El River Plate En dos fechas Dios mío ¿Cómo te sientes con eso? Y la verdad Muy feliz Viste Fue Fue algo bastante Histórico Al menos para mí Para lo que es mi vida Y yo siento que también Para la música De acá de Argentina Para las mujeres Argentinas Fue algo muy heavy La verdad Yo Hasta que no Que no sucedió Y que no vi todo El impacto Todas las devoluciones Etcétera Todo lo que sucedió Alrededor del River Como que no caía en cuenta De lo grande ¿No? Que había sido todo esto Del impacto que había tenido Así que Nada En verdad Feliz Me siento muy Muy contenta No solo por mí Sino por Por todo el equipo También Por todo lo que Lo que hemos llevado a cabo Porque fue un desafío enorme ¿Sientes alguna presión Tal vez de ser Como que referente De la industria Femenina Ahora en la música? Sí La presión siempre está Viste Por H O por H O por B Es como que Siempre O Si no es por eso Es porque Estás por ahí En En un nivel En el que Estás No sé Acostumbrada Que a las canciones Le vaya de cierta forma Y tu público También Y pretenden eso Para todas las canciones Y Y es como que El vestuario El maquillaje Todo tiene que estar A un nivel Todo tiene que estar Impoluto Impecable Todo el tiempo Es como que No podés cometer errores Claro Y sobre las mujeres También Viste Hay mucha presión En todo sentido En los shows En vivo Viste Tenés que dar 27 piruetas En el aire Es como Hay mucha cosa Entonces la presión La verdad que siempre está No te voy a mentir Ahora Si yo me dejo Presionar o no Depende Viste Hay momentos En los que Flaquea un poquito más Es como que Viste Al ser una persona Claro Claro La mayoría del tiempo Estoy súper fuerte Es como que Ya estoy acostumbrada A la presión Desde que soy muy chica Porque estoy desde muy chica En este ambiente Y no dejo No dejo Que me nuble Todo eso Pero bueno Hay momentitos En los que me agarro Un poquito débil Y bueno Me siento un poquito La presión Y me Me hunde un poquito En algunos pensamientos Viste Pero bueno Nada Ahí Surfeando Y justo como Estabas diciendo De que todo tiene que ser impecable Obviamente ahora Ya que eres pues Conocida Pero a nivel mundial Re contra mundial ¿Cómo ha sido para ti Este paso de haber empezado Pues De poquito a más 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 O sea ¿Cómo ha sido este cambio En tu vida De pasar a cantar Tal vez en lugares Un poquito más pequeños Ahora a llenar Estadios y estadios Y ahora tener tu tour Por Europa Por Estados Unidos Por América Latina ¿Cómo ha sido ese cambio? Y la verdad Que fue un cambio tremendo Fue bastante rápido También Yo realmente Bueno Tuve mis primeros shows Como solista En un teatro De 1200 personas Y ahí fueron Mis primeros shows Y bueno Creo que fue Un muy lindo entrenamiento Hice 22 shows En ese mismo teatro Un muy lindo entrenamiento Fue Para Para todo lo que se venía ¿No? Porque después Fue un salto Muy repentino Después me empezaron A llamar de festivales Porque yo estaba Bastante pegada Como yo me pegué En la pandemia Fueron dos años Prácticamente de pandemia Los que fueron Dos años Donde mi carrera Siguió y siguió Y siguió subiendo Y yo cuando salí De pandemia Fue cuando di mi primer show En vivo Pero ya era Con dos años De carrera Que me estaba Que me estaba Yendo bien Entonces De repente Me llamaban De todos lados Y yo quise hacer Estos shows En un teatro Más chiquito Porque bueno Porque quería tener Esta práctica Que la considero Muy necesaria Pasar por escenarios Chicos Y por muchos shows Antes que subirte A uno tan grande ¿No? Un festival Con tanta exposición Tanta gente O un festival grabado Pero sí La verdad Fue muy repentino Y fue duro O sea Mentalmente Fue bastante heavy Porque Bueno Nada Todo esto Que antes hablábamos Viste la exposición Tan repentina Y la La falta de experiencia Que fui tomando Este A medida que Que me pegaban Las cosas en la cara Viste un poco Y los nervios Al subir al escenario Todavía hay esos nervios Del comienzo O Obviamente ya deben Haber bajado ¿No? Pero aún hay nervios O ya no ya Y es como que Ah un show más Vamos a divertirnos Sí Sí Literal Sí O sea Son nervios bonitos De ah Ya quiero salir Es más que nada ansiedad O maripositas Claro Maripositas Viste De que ya quiero salir A hacer todo ¿Entendés? Pero cero nervios De ay lo voy a hacer Maga Cero Cero Estoy pancha O sea Hay veces que estoy Incluso Bostezando Así antes de hoy Porque me estoy muriendo De sueño Y salgo Y ahí cambió el chip Pero nada No la verdad Que re bien No lo sufro Hace muchísimo tiempo Ya aprendí a disfrutarlo ¿Qué es eso Que tiene a María Becerra Conectada a tierra? O sea Obviamente Ahora como te decía Conocida a nivel mundial Todo el mundo sabe Quién es María Becerra Pero ¿Qué es eso Que te tiene a ti Conectada a tierra Que no ha permitido Que estés como que En las nubes O algo así Porque A ver Como te digo Acá en Radio La Zona Somos tus fans de siempre Y la misma María Becerra Que veíamos en los videos De YouTube Sigue siendo ella O sea Tú sigues siendo La misma chica Con la misma actitud No es como que Ahora Ay sí Ahora seis No Sigues siendo tú María Becerra ¿Qué es lo que te tiene Conectada a tierra? Y yo creo que Y yo creo que La educación que me dieron Viste la verdad Es como Por suerte Tuve unos padres Muy presentes En mi crianza En los valores Que me dieron Un contexto también Siempre tuve Contextos Un contexto Diverso Digamos Diferentes O sea Vivo constantemente En muchas realidades Desde Desde la pobreza Desde Que conozco gente Que tiene mucha plata Desde Toda mi familia Que es de clase media Es como Nada Vivo constantemente En Diferentes Realidades Desde donde yo vine Hasta desde ahora Que por ahí estoy En un hotel Que ni yo lo puedo creer Es como Eso creo que es Lo que me Lo que me trae Bastante a tierra Que siempre he sido Una persona Muy consciente De donde nací Donde me crié De las realidades De las demás personas Eso creo que es Básicamente Tener conciencia De que Lo que tengo Soy muy agradecida Y soy muy bendecida De que lo tengo Pero lo cuido Lo valoro Y soy consciente De que Hace unos años atrás No lo tenía Y que era impensado Para mí poder tenerlo Y también soy consciente De que así como lo tengo ahora Puedo No tenerlo más El día de mañana Entonces No me aferro La verdad Ni le doy una importancia En mi vida Un protagonismo Tan grande O al dinero O a la fama Porque sé que son cosas Efímeras Si uno no las cuida Si uno no trabaja Para seguir Responsablemente Trabajar Para seguir Conservando todo esto Y es inteligente Estas cosas Se fuman Y soy consciente De lo que Realmente vale No hay nada Que se compare A la paz mental A ser una persona Con valores Ser alguien respetuoso Que la gente te quiera Que te respete Es como que Es la línea De vida En donde yo me quiero manejar Ser una persona Que me respeten Por la clase De persona que soy No por lo que tengo O por lo que aparento A nosotros nos encanta Como te decía Ver a esa niña María Becerra En sus videos Y verte ahora Y que sigas Con la misma esencia Que sigas siendo tú De verdad Es muy lindo Que seas así Y ya para ir cerrando Quería hablar un poco Sobre el tema De Twitter Sé que por Tú decidiste Cerrar tu cuenta Por temas de salud mental Entonces ¿Qué le dirías A las personas Que pasan también Por este tipo de ataques No solo en las redes Sino también A nivel personal Yo la verdad que Pensé que estaba Como muy preparada Para todo esto Porque en lo personal Soy una persona A la que le pasó No sé Nunca fui muy Muy sociable Siempre me hicieron bullying Viste Siempre fui muy excluida En general Y siempre estuve Muy acostumbrada A estar sola O a que O a recibir No sé Ataques Burlas Y sentirme Sentirme apartada Entonces yo Siempre pensé Como que tenía Esa coraza bien armada Y que ya había pasado por eso Y como que tenía Mis herramientas Pero la verdad Es que no Creo que no sé Siento que No sé si El humano Está como preparado Para recibir eso ¿Viste? Siento que Es una Es una preparación Constante Que nunca se termina Porque siempre Puede venir algo peor A lo que no estás Acostumbrada Y la verdad que ¿Qué te puedo decir? Para mí es muy importante Tener un contexto Que te pueda Que te pueda abrazar Que te pueda contener ¿Viste? Amigos Familia Gente con la que hablar Con la que hacer catarsis Exteriorizar tus problemas Yo en lo personal Soy una persona Que lamentablemente Me guardo mucho Todo para mí Me cuesta Me cuesta pedir ayuda ¿Viste? No le cuento a mi familia No le cuento mucho A mis amigos Como que Pero porque no los quiero preocupar ¿Viste? Ese es mi tema Yo sé que mi mamá Sabe que estoy A kilómetros de distancia Trabajando No, no la quiero preocupar No la quiero cargar Con algo Que piense que estoy mal ¿Viste? Porque mi mamá Se pone re mal Y lo mismo Con mi contexto en general Entonces yo soy Como una piedrita ¿Viste? Y digo Ok, me está pasando esto Lo voy a resolver Yo sola Nada más Hasta que lo pueda Resolver Claro Y siempre puedo Casi siempre puedo Resolver todo sola Pero hay cosas Que no ¿Entendés? Y bueno Y es importante Yo había dejado terapia Es importante Nada Tener ahí tu terapeuta No creer que Porque me siento bien Ya está No lo necesito No, es una construcción Y la terapia sirve Para que el día que te pase Tengas herramientas Para poder Afrontar mejor Toda la situación Que estás viviendo La terapia no es cuando Ya estás En la mierda Y tenés que ir A un terapeuta Para que te saque De la mierda Es como La idea es No entrar nunca En la mierda Entonces es eso Es como Nada Y básicamente entender Que es gente Es gente vacía Viste La que se dedica a esto Siento que Son personas que no están sanas La verdad Yo creo que alguien sano Está No sé Está sacando a su padre A comer Está ayudando a su madre Está estudiando Está trabajando Está abrazando a sus gatitos Tomando mate en paz Sin joderle la vida a nadie Siento que alguien Que se dedica Constantemente A tirar odio A niveles A niveles Estratosféricos Es alguien que claramente No está bien Y que está liberando Sus frustraciones Por algún lado Y bueno Y se la agarró con vos Te tomó a vos de punto Y ya está Es eso Pero la verdad Es entender que Esas cosas no me definen A mí Gente que no me conoce Gente que Lo que diga No me va a definir Ni me lo tengo que creer Y entender que Lamentablemente Por la carrera que elegí Es algo Que me va a pasar Todo el tiempo Así que No me parece sano Normalizarlo Pero sí me tengo Que acostumbrar ¿Viste? Como que tomarlo De quien viene además Sí Eso Totalmente ¿Viste? No Tratar de no tomármelo personal Es como Ok Tratar de Recibo esto Bueno Es una persona que No sé No debe estar muy bien Debe tener algún vacío Debe tener frustraciones Y me tira esto a mí Pero bueno Yo decido si me ofende o no Siento que Te ofende o te lastima Si vos decís Que te ofende y te lastima Si vos lo decidís Es como Nada Todo un tema Ahí hay que ir laburándolo Gracias María Por tu tiempo De verdad que muy felices De tenerte Y te esperamos ya Que sea 12 de septiembre Para poder estar en el concierto Y ver la sorpresota Que nos tienes a todos los peruanos Ay sí Sí La verdad que no se las pela La gente se va a morir O sea de verdad lo digo Es algo muy heavy Bueno Les mando un beso muy grande A Radio La Zona Tu música urbana Acá les habla María Becerra Gracias por el cariño Gracias por pasarme siempre Por pedir mis canciones Y espero que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video